¡Suscríbete al canal! 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 No tengo tiempo para juegos. ¿A qué estás jugando? Ponme a prueba. ¿Alguna idea? Mantén la cabeza. ¿Alguna idea? Calma. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? No tengo tiempo. Oh, ¡babi! Calma. una idea brillante como pescar me gustan los objetivos me gustan los objetivos me gustan los objetivos y me gustan los objetivos como ven los objetivos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Es algo que se ve? Ha muerto un aliado. No tengo tiempo para juegos. ¿Crees que estoy de farol? ¡Muestra tierra! Ha muerto un aliado. Ha muerto un aliado. ¿Alguna idea brillante? No. ¡Gracias! 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 No tengo tiempo para jugar. 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 ¿A qué estás jugando? Equilibremos el marcador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu equipo ha destruido una torreta. ¿Te sientes con suerte? ¿Te sientes con suerte? ¿Te sientes con suerte? Ha muerto una liana. ¿Te sientes con suerte? ¿Te sientes? ¿Te sientes con suerte? ¡Suscríbete! 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 Asesinado doble enemigo 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 la cabeza agachada la cabeza ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.